Vamos a ver. Px es 2x al cuadrado menos 5x más 8. Me piden Px al cubo. Entonces primero voy a hacer Px al cuadrado. Es decir, voy a multiplicar 2x al cuadrado menos 5x más 8 por sí mismo. ¿Vale? Y luego lo que me dé, lo que volvamos a multiplicar por 2x al cuadrado menos 5x más 8. Es decir, que le va a dar como todo empieza. Más por más, más 2 por 2 es 4. x al cuadrado por x al cuadrado es x al cuarto. 2 por menos 5 es menos 10. x al cuadrado por x es x al cubo. Más por más, más 2 por 2 es 16. Menos por más, menos. 5 por 2 es 10. x al cubo. Menos por menos, más. Menos por más. Y ahora suma. Me hay que dar 4x al cuarto. De x al cubo. Y menos 10, menos 10. Menos 20. X al cubo. 10 x al cuadrado más 25. Más 10 x al cuadrado más 25. Más 10 x al cuadrado más 25. Ahora lo voy a repasar, no voy a hacer que me haya equivocado, siempre repaso, siempre, siempre. Porque está la razón normal. Estamos equivocando. Y ahora lo que me da, que es 4x⁴ menos 20x³ más 57x² menos 80x más 64, lo multiplico por 2x² menos 5x más 8. A ver, otro lo que me da un poquito más. A ver, lo hago. ¿Que sale muy largo? Pues sí, hacemos. 8x⁴. Esto por esto, ahora es 4. Menos 20x⁴. Más 32x⁴. Menos 40x⁴. Más 100x⁴. Menos 160x³. 57 por 2, 114. 114x⁴. 57 por 5, ¿cuánto es? 135, ¿no? 27 por 5, 275. 57 por 5. 285. Perdón, 285. ¿Y 57 por 8? 456. 16x⁴. Menos 160x³. Menos 160x³. Más 400x³. Menos 640x. Más 128x³. Menos 320x. 16x³. Menos 140x. Menos 90x. Menos 900x³. Menos 160x. Menos 100x. Menos 80x³. Menos 600x. 246. Vaya, porque ahora nos van a apagar la luz. ¿Qué más? Ahora aquí Q, menos 160, menos 285, menos 160, otra vez. Menos 160. Menos 265, menos 160. Menos 606. Ahora X cuadrado, hay 456, más 400, más 128. Y ahora X, menos 640, menos 320. 640, menos 330, menos 960. A ver, ya está. Mecánico. Perdón. Gracias.